La Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional informa que una zona de inestabilidad favorecerá durante los días siguientes un aumento en el potencial de precipitaciones en la mayor parte de la península de Yucatán. Para este martes se prevén temperaturas máximas de 33.0 a 37.0 grados Celsius en Yucatán, de 34.0 a 38.0 grados en Campeche y entre los 32.0 y 36.0 grados en Quintana Roo. Para el miércoles se anticipan máximas de 34.0 a 38.0 grados Celsius para Yucatán, de 35.0 a 39.0 grados en Campeche y de los 31.0 a 35.0 grados en Quintana Roo. Para este día se pronostican condiciones de tiempo inestable por el ingreso a la región de una zona de inestabilidad remanentes de lo que fuera el sistema tropical Isaac que generaría de chubascos a tormentas fuertes en el oriente, sur y noroeste de Yucatán, tormentas fuertes en el norte y suroeste de Campeche y lluvias muy fuertes en las zonas centro y sur de Quintana Roo.